¡Sácala! 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 ¡Oílo! Si en los jardinesos dejaría la rosa, rosa, tu media soñando en magdalena Regreso al mar y en la búsqueda encantando, hasta donde soñaste vivo soñando Soñando contigo esta cosa buena, cosa que con ella como en magdalena Siento el mismo alegría de tu risa bella, recuerdo donde queda en tu tierra buena Si en los jardinesos dejaría la rosa, rosa, tu media soñando en magdalena ¡Ole, elegancia! Si ves en tu albaña, búsqueda encantando, hasta donde soñaste vivo soñando Soñando contigo esta cosa buena, cosa que con ella como en magdalena Si eres solo un alegría de tu risa bella, recuerdo donde queda en tu tierra buena Si en los jardinesos dejaría la rosa, rosa, tu media soñando en magdalena ¡Ajá! Josué a la rosa, tu media soñando en magdalena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!